Hola, soy Eduardo de Gichina.es y tenemos delante de nosotros el Meizu MX-3, una versión con Ubuntu y la otra versión con la versión de Flyme que lleva de serie. Como podéis ver el teléfono, a pesar de que según nos ha dicho el técnico, es una versión muy de prueba así que todavía no funciona 100% ya que lo están desarrollando en estos momentos. Pero podéis apreciar que se ve perfectamente y se mueve con mucha soltura. Es un sistema operativo distinto basado en la distribución de Ubuntu de Canonical y la otra versión es una versión de Android que, como ya hemos comentado muchas veces en la web, es en base a Android y podemos ver las opciones típicas que podemos sacar Una de las cosas que se comentó en la review que pusimos hace poco es la velocidad de la cámara. No sabemos si funciona en esta versión. No, está todavía muy verde. Como ya decimos, es una versión de desarrollo que nos han dejado probar para que podamos verlo y para que os lo podamos mostrar. Adiós. Gracias. Gracias.